¡Wow! Esto me trae tan malos recuerdos. ¡Hola mis amigos! Bienvenidos al episodio número 7 de Banjo-Tooie. Chicos, en el episodio pasado comenzamos ahora sí que sí con Glittle Gold's Mine. Hicimos una pequeña misión de destruir unas dinamitas en una mina. Y también nos enfrentamos a la pesadilla de muchos. Los Canary Mary, así es. Vendecimos a Canary Mary en sus dos carreras en esta mina. Y espero no volverla por un largo tiempo, la verdad. Y pues bueno, en este episodio vamos a continuar con Glittle Gold's Mine. Tengo que revisar los lugares porque me salió un momento del juego. Y sí, ya me perdí. Ya me perdí y no hemos comenzado. Perfecto. Pues sí, en el episodio pasado también vimos la transformación de Humbawomba que era un detonador. Y destruimos algunas rocas que nos estaban bloqueando unos caminos. Así que, pues obviamente los destruimos y ya tenemos los caminos desbloqueados. Y, ok, las mismas botas, zapatitos rebotadores de lo que vimos en el episodio antepasado. Pero bueno, todavía no los podemos conseguir. O sea, no los podemos usar todavía. Tenemos que esperar que Jump Jars nos diga cómo. Ok, voy a irme cerca de Mumbo porque necesito llegar al otro extremo de... Uy, cuidado. De la mina, pero antes de... Quiero ir por el Jinjo Verde que no conseguí el episodio pasado. Creo que era por aquí. No me acuerdo. Sí, creo que sí es aquí. Sí, ya lo escuché. Ahí está, Jinjo. El Jinjo Verde, uno de cinco. Ok, ok. Tampoco son muchos. Entonces, a ver, ¿dónde quiero ir será en aquel extremo? A ver, como les digo, en este nivel es muy fácil perderse. La verdad es que es muy difícil, este... Como que reconocer todo el nivel. Porque es básicamente una mina, pues. O sea, no puedes memorizar fácilmente este tipo de detalles. O sea, es todo piedra, este... Joyas de colores, por todo. ¡Uy! Un Jinjo Necro, perdón. Ni iba a decir naranja, güey. What the fuck. Perfecto. Dos de... De nueve, nada mal. Ok. Train Station, aquí está. Aquí está donde yo quería ir. Y chicos, esta es una de mis Jiggy favor... Ah... Es verdad que necesito a Mumbo primero. Ok. Entonces, ya sé qué voy a hacer en este episodio. Vamos a ir con Mumbo. Y aquí hay una Honeycomb. Nice. Y ya tenemos todas las de este nivel, ¿verdad? Vamos a ver nuestros totales para ver cómo va nuestro progreso. A ver, tenemos tres Jiggy, nada mal. Ya tenemos las tres Honeycomb, perfecto. Tenemos dos páginas de Chiro. Me falta una y ya sé dónde está la tercera. Nos faltan dos Jinjo. Y ya tenemos todos los de Jam Jars. Y nos faltan 20 notas. Pero creo que así está bien. Porque todavía no podemos conseguir el 100% de Glittle Gold Change. Porque, como ya saben, este juego nos obliga a hacer backtracking. Ok. Bueno, entonces los veo con Mumbo. Para poder desbloquear algunas cosas que necesitamos con su ayuda. Así que... Venga. O es más, ¿para qué hago corte? Si ya tengo los Warpath. Vamos entonces con Mumbo. Y vamos a decirle que necesitamos de su magia. De hecho, acá atrás no hay nada. No, no hay nada. Vamos a decirle que necesitamos su magia para un par de detalles. Así que, Mumbo, ¿me puedes hacer el paro, porfa? Lo que pasa es que hay un par de cosas que tienen tu cara. Y pues, ya sabes que tu cara es de que requerimos tu ayuda. Bienvenidos otra vez, oso y pájaro. Tenemos un globo. Deber dar, criatura mágica, a Mumbo. Yo no sé hablar y querer ayuda. Sí, sí quiero ayuda, Mumbo. Sí, ya es el mismo diálogo de siempre. Ahí está. Perfecto. Ajustate los nidos de pájaro. El nido de pájaro, más bien. Y vámonos. Ok. Vamos a hacer rápidamente lo que tenemos que hacer con Mumbo. Que es lo de la piedra. Y lo de el tren. Así que vamos primero con... Oh, por cierto. Aquí, si ven, el de Humba Wumba no está en amarillo. Porque no podemos ir para allá. O sea, luego mostraré qué pasa si Mumbo va con Humba Wumba. Primero vamos con el tren. Primero vamos con el tren. Así que... Ahí está. Train Station. La verdad, esta es una de las Jigis que más me gusta de este nivel. Sinceramente. No es de las mejores, pero yo la disfruto mucho. Vamos entonces. Yo esperar que esto funcione. Esto funcione. No sé. Hacer levitar a Chufi el tren. Ok. Wow. Mumbo, tu magia es poderosa. Lamento dudar de ti. Ok. Se te cayó un globo, Mumbo. No importa. O sea, seguirás teniendo magia después de esto. Ok. Pues el tren ya está bien. Lamentablemente... Wow. Ok. Ok. Mumbo no puede entrar, pero... What the fuck? Ok. Mumbo no puede entrar al tren, obviamente. Pero bueno. Eso estuvo muy loco ahí. Hey. Yo te había destruido antes. Bueno, ahí estaba la Jónico, pero da igual. Ok. Ahora vamos entonces a donde estaba la piedra. A ver qué clase de magia tiene que hacer Mumbo con esa piedra. A ver... ¿Dónde está la trituradora? Aquí. Vamos entonces. Y Mumbo. Por favor. No sé. Hazle algo a esa piedra. Parece que nos puede dar una Jiggy. Yo esperar que esto funcione. Hacer levitar la roca Jiggy. Una hora después. Ok. Dos horas después. La va a poner en el depósito... Dentro de la trituradora, obviamente. Tres horas después. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. Ok. El proceso tiene que ser así de lento. Almacén de la trituradora. Ok. ¡Humanaka! Ok. Parece que Mumbo terminó un poco cansado. Así que no te preocupes, Mumbo. Vamos a regresar a tu choza para que descanses. Okidoki. Entonces regresamos a la choza. Y... Vamos a dejar que Mumbo descanse después de tanta magia de levitoria. Cosa extraña. Digo, levantó un tren y una roca. Así que no es cualquier cosa. Así que Mumbo debe estar cansado. Así que descansa, Mumbo. Nos vemos luego. Ok. Primero voy a hacer lo de la trituradora para guardar mi Jiggy favorita. Bueno. No es mi Jiggy favorita de todo el juego. Pero sí es mi Jiggy favorita de Glittle Goldschmine. Así que vamos primero a la trituradora. Y vamos a ver... ¿Qué podemos hacer con esa piedra? Ya que entró al depósito. A la barra de proceso. No sé. Almacén de la trituradora. Ok. Wow. Esto me trae tan mal los recuerdos. A lot of... No, 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 no! Esto me recuerda mucho a las aplastadoras de Yoshi's Story. Corre. Ah, Wess, en serio. Uy, ok. A ver. No. Ah, qué nach. Está, corre, 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 corre. Uy, eso estuvo cerca. Ok. Ay, como odio eso de ser aplastado. Me pone muy nervioso, la verdad. Y justo cuando aplastamos el botón ya se detiene. Vean, aplastado. Por supuesto, por supuesto. Pero bueno. Sigo teniendo mis dudas. Creo que eso no es buena idea pasar por ahí la piedra con la Jiggy. Se va a triturar también la Jiggy. Háganme caso. ¿Y de qué sirve una Jiggy triturada? No la va a querer este Mogisogui, oye. No, va a valer madre, ¿verdad? Va a valer madre. Háganme caso. Va a valer. Pues bueno, ahí está. Y ya sabía. ¿Qué les dije? Perfecto. Ahora el juego no se puede acabar, chicos. Lo siento. Panjotubi queda arruinado. No podemos hacer el 100%... Ok, no. Sí, la Jiggy queda triturada en tres fragmentos. Así que, pues bueno, hay que recuperar los fragmentos. A ver si logramos pegarlos, no sé, con cola loca. Yo qué sé. Ok. Me pusieron la canción a medias. Bueno, a medias entre comillas. Aquí hay otro pedazo. Y ahí está el último fragmento. Perfecto. Entonces sí recuperamos la Jiggy. Ok. No, no hubo falta de cola loca. Me parece bien. Ok. Vamos entonces ahora sí con la siguiente Jiggy. Que es ahora sí con el asunto del tren. Cómo me encanta esta Jiggy, la verdad. No, sinceramente. No lo digo de forma sarcástica. Me gusta. Me gusta mucho esta Jiggy. Y además aquí van a encontrar una referencia que hice en Pokémon Espada. Que de hecho tengo que continuar con esa serie. Así que vamos a entrar al tren. Ok. Este es el panel de control de mi tren. Ok. Aquí hay miel. Perfecto. Está atascado de carbón aquí. A ver, qué pasa aquí. Tendrás que luchar conmigo antes de irte de aquí. ¿Quién dijo eso? Suena como si viniera del interior de esa caldera. Eh, espérate. No creo que sea buena idea. Eso se ve que está demasiado caliente como para pasar hoy. Ah. Pues no. Ok. Bueno. Pues podemos entrar. Me pregunto qué habrá bajo ese gran montón de carbón. De la esquina. Ok. A lo mejor es una Jiggy. Pues no está tan mal. ¡Wow! Viejo rey del carbón. Bueno, en inglés sería All King Cold, algo así. Y sí, así se llama mi Pokémon. ¿Quién nos entra en la caldera del viejo rey de carbón? Eh, soy Banjo y este es Kazooie. Queremos usar tu tren. Jejeje. Oh, les gustaría, ¿eh? En ese caso tendrán que luchar por ello. Pero se supone que eres un alma afable. Jejeje. Yo no, chica. Pronto sentirán la afable suela de mis zapatos sobre sus enclenques caras. Ok. Vamos a ver cómo se las arreglan con un poquito de calor. Perdón, sí me quedé callado. Pero es que este tema me gusta mucho. Me gusta mucho este enfrentamiento. Ay, estoy tirando bolas de fuego. No, tengo que tirarle huevos normales. Hay una mis... O sea, esta... Esta Jiggy se puede conseguir más fácil con otros huevos, pero... No ha sido una gran pérdida. Todavía tengo otro brazo. Ok. La verdad es que este jefe no es difícil, ¿eh? Sinceramente. Pero... Puede ser incluso más fácil de lo que ya es de por sí. Ahí está. Sí, de repente voy a poner el lugar caliente como para que no podamos respirar. No necesito brazos para vencerlos. Eh, yo creo que sí, oye. Ándele, canijo, ándele, canijo. A ver, ¿por qué pone el lugar calientito? A ver, usted es de carbón, ¿no? ¡Oh, lo bestia! Quizás sea mejor sentir... Eh, sentar... Y... Ok. No, no alcance a leer, pero bueno. El caso es que sigue vivo a pesar de ser unas piernas. Toma, 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 toma. Ahí están, de hecho, los puntos de vida que le quedan. Ahí están. Bueno, a lo mejor al final... Eh, los dejo usar mi tren, pero no se atrevan a... No voy a tocar nada. Acabo de sacarle brillo. Ok. ¡Wow! Y sí, chicos. Así vencemos a King Cole o el Rey de Carbón. Y sí, así nombré a mi Pokémon que... Pues, en Pokémon se llama Koalosal, creo recordar. Y ahí está nuestra Jiggy. ¡Oh, yeah! Perfecto. Ok, ya tenemos acceso para usar el tren, pero pues de momento yo creo que no se puede usar. Digo, no conocemos algún otro lugar donde podamos llevar el tren, así que... Mejor nos esperamos. Y aquí... Interior del vagón de Chufi. Chufi, así se llama el tren, ¿eh? No se llama el... El enemigo al que nos acabamos de enfrentar. Así se llama el tren, Chufi. Sí, a mí también se me hizo extraño el nombre, pero bueno. Ok, ¿cuánto tiempo llevamos de video? Trece minutos, ok. Todavía alcanzamos un par de cositas. A ver, ¿qué más podemos hacer por mientras? A ver... Podría ser... Venga, voy a hacer lo de... Lo de la rejilla. Para eso necesitamos estas... Zapatos para correr. A ver... Na, 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 na. Presionamos este switch. Y este switch abre... Después de un recorrido por... Eh... Medio nivel de Glittle Gold's Mine. Se abre... La rejilla al final del... Del laguito este. Y sí, por cierto, podemos correr en el agua, así que... Esto hace un poquito más corto el... El camino, la verdad. Así que... Venga Banjo, venga Kazoo... Bueno, más bien Kazoo, porque es la que está corriendo. Venga Kazoo, ponle turbo. Pero no te hagas turbo nomás. Ahí está, fácil. Perfecto, y con 15 segundos de sobre. Ok, caverna de la cascada. Ok, ahí hay una orilla, así que... Dime que si llego en la orilla, por favor. Ah, come on. Bueno, casi. Y ahí tenemos una Jiggy, señores. Excelente. Perfecto. Y aquí abajo no hay nada. Quiero recordar que sí. No, no, espérate. Úndete Banjo. Todavía no me acostumbro a los controles. Ok, no hay nada. Pensé que había algo. Eh... Es que si mal no recuerdo, aquí sí había algo. ¿Qué no? Ok, hay una piedra con la cara de Kazooie. Pero todavía no podemos hacer nada ahí. Eh... Hay una salida con una pequeña plataforma. A ver, vamos a ver qué hay por acá. A ver, a ver. ¿Qué nos encontramos en esta habitación? Y... Ok. Bueno, en este lugar no podemos hacer mucho. Hay una cosa que sí podemos hacer. Maldita sea. Hay una cosa que sí podemos hacer. Y es en esta parte. Tenemos que subir y subir y subir. Y esto es una especie como de caldero. Cosa extraña para limpiar el agua. Y miren. Allá hay una página de Chiro. Así que yo la quiero. Perfecto. Ya tenemos dos. Nos faltan tres. Para poder desbloquear otro truco. Ok. ¿Qué más tenemos en la lista? Vamos a ver. Creo que todavía me falta una Jiggy que puedo hacer. Déjenme ver los totales. Ok. Hay dos Jiggy que puedo hacer. Creo. Creo que puedo hacer dos Jiggy más. Creo. No me acuerdo, la verdad. Les voy a ser sincero. No me acuerdo. Pero a ver. Sé que hay una entrada cerca de la Choza de Mumbo. Así que vamos para la Choza de Mumbo. Y vamos a ver qué podemos hacer en esta parte. Okidoki. Ya desbloqueamos esto. Así que no tenemos problemas para acceder. A ti. Tú, por favor, lárgate. Y aquí tenemos un Jiggy. El Jiggy marrón. Uno de cuatro. Ok. Nada mal. No son muchos. No son muchos. ¿Y por aquí qué hay? Ok. Aquí es el lugar que no puedo hacer nada por el momento. Ok. Ok. Me falta revisar el lugar donde había una casita. Pero sinceramente no me acuerdo dónde queda. Así que voy a hacer corte y los veo cuando ya la haya encontrado. Ok. Aquí está. Perfecto. Estaba literalmente enseguida, güey. No me voy. Pero bueno. Entramos aquí a ver qué... Oh, qué. Ya me acordé de esto. Juevas inundadas. Ok. Voy a ver si me acuerdo del camino porque esto es un laberinto. Así que... A ver. Creo que era por aquí. Luego era... Ok. No era aquí, ¿verdad? No. No era aquí. Ok. Salte, salte, salte. A ver. Entonces es enfrente. Y luego a la derecha, ¿no? Frente. Derecha. Luego enfrente otra vez, ¿no? Quiero recordar que así. Ajá. Ahí está. Perfecto. Yay. Y ahí tenemos otra Jiggy. Así que venga, chup acá. Excelente, señores. 19 Jiggy. No está nada. ¿Por qué nada mal? A ver, este... Me falta una Jiggy. Pero sinceramente no me acuerdo en qué parte era. O sea, sé que Jiggy es. Pero no me acuerdo en qué parte está. A ver, haz memoria, Tony. Haz memoria. ¿Dónde estaba esa Jiggy? En lo que salimos. A ver, espérate. Tiene que ser aquí, a la izquierda. Luego atrás. Y ya salimos, ¿no? Y sí, ya salimos. Perfecto. Ok. Sé que Jiggy me falta, pero... Ay, ¿en qué parte...? ¿En qué parte se localizaba? ¿En qué parte se localizaba...? Ok, ya estoy de regreso, chicos. Tuve que literalmente ver unos apuntes que tengo. Yo dije, voy a tener los apuntes, pero voy a tratar de hacer lo menos posible para volver a verlos. Y... Tuve que volver a verlos. Pero ya, ya me acordé dónde está la Jiggy. La verdad es que, como les digo, ubicarse aquí es muy, muy difícil. Así que... Estoy seguro que alguien me da la razón. Estoy seguro. Así que, bueno. Eh... Lo bueno es que no tenemos mucho tiempo. Ah, fuck. Ahí estamos. Ok. Eh... Donde quiero ir es acá. Así que, vamos a entrar entonces a la mina 3, creo que decía. Mina principal 3. No me acuerdo. No me fijé bien en el letrero, pero bueno. Vamos entonces a entrar a la caverna tenebrosa. Y aquí hay otra Jiggy que vamos a ocupar. Eh... Los huevos de fuego y... Debí... Debí agarrar huevos de fuego, pero bueno. Le tenemos que disparar huevos de fuego. Acabo de decirlo. Ahí está. Y... Esto nos ayuda a iluminar el camino. Ok. Sin embargo, no todo el camino. Simplemente nos va a ayudar a seguir con la siguiente máquina. Así que... Venga. Le damos a la siguiente máquina sin fallar. Dije... ¡No! ¡Maldita sea! Ahí está. Perfecto. Sí, apenas así lo tengo que atinar. Ok. Lo malo es que no duran mucho y no iluminan todo. Está bien. Bien. Vamos. Y ahora aquí tengo que apuntar desde aquí. Así que... Ya saben que soy buenísimo con la puntería, ¿verdad? No. No quería hacer eso. Lo que quería. A ver. Apunta bien. Bien. Ahí. Perfecto. Listo, listo, listo. Corre, 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 corre. Vamos rápido. Bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Ok. No me voy a arriesgar. No me voy a arriesgar. Vamos a apuntar ahora a la siguiente máquina. Ahí vamos. Bien. Perfecto. Así. Sin caerse, Banjo, por favor. No me hagas quedar mal. Está bien. Bien, 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 bien. Ya, ya estoy viendo la Jiggy. Así que... Ya no necesito otro foco. Así que... ¡Jiggy! ¡Excelente, señores! Y bueno, chicos. Es todo lo que podemos hacer en Little Gold's Mine por el momento. Sí. Nuevamente nos están obligando a hacer backtracking. Así que de momento así lo vamos a dejar. Conseguimos... Antes de retirarnos. Conseguimos un total de 8 Jiggy's. 3 Honeycombs. 3 páginas de Chiro. Los 2 globos. Eh... Las 2 movimientos de Jump Jars. 4 de 5 Jinjos. Y nos quedan 20 notas por encontrar. Así que, bueno. De momento. Así va a estar Little Gold's Mine. De momento. Y necesito salir. Que es por acá. Sí, ¿verdad? Ahí está. Perfecto. Así que, bueno, chicos. Eh... No, no era lo que esperaba. Pero bueno. Yo creo que aquí le voy a dejar al video entonces. No, es más. No, yo creo que con los cortes el video quedó un poquito corto. Así que voy a hacer un ligero corte. Obviamente ustedes van a verlo de forma instantánea. Pero nos vemos enfrente del templo de Sagiligi. ¿Sale? Así que, ahorita nos vemos. Ok. Hemos llegado al templo de Mogiligi. Perdón, pero nunca me acuerdo el nombre. 8, ¿no? 8. Jiggis, perdón. Tengo 20, güey. No, bueno. O sea, me están sobrando ahorita. Hola, Ligisugi. Estamos listos para el siguiente desafío. Aunque ya lo estábamos hace rato. Pero me da igual. Vamos ahorita con el tercer desafío. El siguiente nivel, tengo que decirlo. No estoy preparado, sinceramente. No me siento preparado. No, esto va aquí. Perfecto. Literalmente no me siento preparado para el siguiente nivel. Pero sé que voy a poder arreglármelas. Así que este va aquí. Perfecto. Este va acá arriba. Este va acá abajo. Y este va acá. Creo que a partir del próximo ya voy a necesitar girar las piezas. Pero bueno. Habéis completado el desafío 3 de Lugisagi. Así que el altísimo, poderosísimo, maestrísimo les mostrará el camino. Y bueno, ya sabemos la rutina. Hacer el dorime. Invoca el Kamehameha divino. Nos da un pequeño tour de por dónde debemos ir. Y se shinga en la entrada como si fuera absolutamente nada. Ah, ok. No estalló. Solo se abrió. Perfecto. Interesante con tu magia, oye. Ahí está, señores. Sin duda sois los elegidos. Incluso tenéis Jigis suficientes para encarar el desafío 4 de Jiggy Wiggy. Ah, era Jiggy Wiggy. Perdón, güey. Es que se me olvida mucho tu nombre. Pero luego lo haremos. Luego lo haremos. Lo haremos a su debido tiempo. Ok. Pues vamos a ver. Pues más bien vamos a localizarnos bien en dónde está esta parte. Que digo, yo ya sé. Así que vamos entonces a ver el sitio. Vamos a ver qué onda. No me fijé muy bien por dónde era. O sea, sí me fijé por dónde era. Lo que quería decir es que no me fijé el nombre. Así que vamos. Ok. Y eso es lo de las brujas. Pinar. Ok. Wow, Jomba, Jomba. Ok. No recordaba que Jomba, Womba estuviera ahí. Aquí hay un par de notas. Ahí está Jomb Jars. Y por acá abajo hay más notas. Así que voy a ir por esas de una vez. Y ok. El lugar se ve interesante. Sinceramente. Ya. 230 notas. No está nada mal. No está nada para que nada mal. Ok, Banjo. Sube, sube, sube. Por favor. Gracias. Y vamos a ver qué nos tiene que decir Jomb Jars. A lo mejor ya nos puede decir la maldita... Cómo usar esas malditas botas, zapatos de resorte o algo. Ya, dime cómo funcionan. Huevos granada. Estos huevos explosionan... Explosionan... Eh... Invitados. Eh, no te... Oh, fuck. No me alcancé a leer bien. Perdón. Ok. Eso fue todo. Rompan filas. Ok. Ahora tenemos huevos granada. Ok. A ver. A ver, a ver, a ver. ¿Quién necesita dinamita cuando tenemos esto? Ok. Me agrada Jomb Jars. Me agrada muchísimo. Digo, tiene sentido que un sargento ya nos dé armamento militar, ¿no? Ok. Pues para cerrar el video, chicos, vamos a entrar al tercer mundo de Banjo-Tooie. Bienvenidos a Brujemundo. O en inglés, Witchy World. Me agrada la melodía. Me agrada. Pues bueno, chicos. Para el próximo episodio vamos a investigar... O bueno, más bien, vamos a entrar en el mundo de Witchy World. Así que ya saben, chicos, cuídense mucho. Ya saben que si les gustó el video, pues déjenme una manita arriba. Si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. Que tienen más cositas buenísimas. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y obviamente un video misterioso. Y chicos, próximo episodio... Witchy World. Así que ya saben, cuídense mucho, chicos, que ya los quiero. ¡Adiós!